Son los malditos enanos No, son malditos enanos estos, en serio Por Dios Muy buenas a todos y bienvenidos y bienvenidos a un mapa bastante chulo Se trata sobre Nuketan, un mapa de Call of Duty en modo zombie Y bueno, directamente lo que se basa este mapa es un mapa bastante cerrado En el cual tiene cosas partidas por ahí Como cofres, espadas, martillos, etc Porque bueno, he intentado buscar un pack de texturas que viniera bien para jugar este mapa de Call of Duty Pero no he encontrado ninguno que me funcionara Porque sé que hay packs de texturas de Black Ops y cosas así que tienen que ver con el Black Ops, claramente Pero no me funcionaba, no reconocía y nada de eso Y al final he acabado con un pack de texturas que se llama Vault Que le da un toque bastante apocalíptico y todo eso Con cajas llenas de sangre y manos así pegadas por todos lados Y creo que le da una buena fuca Y diréis, ¿por qué estás? Hablándome desde aquí fuera desde el menú y no directamente desde el mapa Porque una vez entremos directamente la fuca va a empezar y hay un perro ladrando por el maldito vecindario ¿Por qué no hacéis esto? Bueno, en cuanto entremos vamos a empezar a exponer ya zombies directamente Lo vais a reconocer enseguida al mapa de Nuketan, los que jugáis al Call of Duty Black Ops Y bueno, vamos a hablar directamente, se llama Pixel Engineer, pero ya os digo, es un mapa de Call of Duty con zombies Y bueno, también tengo que decir que esto debería de funcionar de la manera que cuentan las rondas Pero al ser el mapa un poco antiguo, el tema es que no me funciona a mí lo de contar las rondas Entonces lo que vamos a hacer es a lo que yo consiga sobrevivir, ¿vale? Porque los zombies no paran de aparecer Y voy a intentar hacerme con el equipo más rápido posible y sobrevivir lo máximo posible Así que bueno, vamos allá chicos a hacer un poco de fucón Aparecemos aquí, se está cargando las cosas y pone Wait for Red Door to Open Ok, ahora enseguida va a empezar aquí la fuga Ahí estamos ahora mismo, ya tienen que empezar a aparecer por aquí Todo lleno de zombies Si no me equivoco Zombies, amigos míos Ahí están los zombies, ¿veis? Han aparecido zombies y aldeanos y lo que tenemos que hacer es encontrar estos pequeños cofres ¡Oh! Un arco, un arco, que fijaos que es un francotirador Es un franco y lo que necesitamos son flechas y tenemos una espada de piedra también Perfecto Mira, por ahí hay más cofres Eso de aquí arriba debería de contar el número de rondas Pero como veis está como medio bugueado Y también como veis estamos en Nuketown ¡Ey! Ni os rayéis, ni os rayéis que necesito No tío, los enanos no Que los enanos dan mucho por culo No, enano Enano ¿Por qué estoy utilizando la espada de piedra cuando tengo el martillo este? Por Dios, para este estudio está bastante chulo, ¿eh? Vamos a ver, morir Que yo tengo que por lo menos aguantar un par de rondas Ahí la maldita marcha ¿Por qué me ponen esta música tan amorosa en Minecraft cuando debería de ser El típico de muerte? Vamos a ver si podemos Aguantar lo máximo posible Pero como veis Cuando veis que es una de esas Siguen apareciendo zombies Mira aquí hay un cofre ¡No, no, no, no! ¡Que marricone! ¡Uy! ¡He conseguido 64 flechas! Bueno, pero con el franco ahora sí que puedo hacer fuca, ¿no? ¡Toma! ¡Ustia! Con el franco está muy chulo ¡Ya le ves! ¡Dales! ¡Dales! ¡Amor! ¡Dales! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Dios, hay un equipado y todo Vámonos a la otra parte Seguir disparando a esta gente ¡Toma! ¡Uf! Este paquete estoy no me gusta con el tema del franco, ¿eh? Me parece... Supuestamente es un arco Me nos acaban de dopear algo Estamos... Siguen apareciendo más zombies Y yo lo que veo es que no cambia esto de aquí arriba Por favor, la música está muy alta Aunque eso de lana verde no sé si también será algo... Tengo que tener que ver con las rondas Pero bueno, bien Si os habéis fijado Estamos en Nuketown El mapa este con el autobús en el centro Los dos coches por aquí Y aquí es donde la peña se empieza a lanzar las granadas De lado a lado, ¿no? Haciendo un poco de fuca Oye, la música está muy alta Lo siento mucho Mira, la tengo al 100% ¡Baja un poco! Y bueno, chicos Tengo que deciros que no sé si estáis viendo este vídeo Antes o después de la nueva serie definitiva Ya que tengo preparados todos los mods que funcionan Y que son compatibles Y por lo tanto vamos a tenerla en el canal bastantes veces Ya subrimiendo la última... La última de la serie definitiva de mods En la cual fuimos a Iron Man y todo ¡Eso! ¡Me matan! ¡Me matan ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no Son malditos enanos Son malditos enanos No, son malditos enanos Este, en serio ¡Por Dios! ¡Joder! Es que está muy OP, tío Está muy OP Fue asesinado por Zombie Play again Look at the scoreboard for wave survival Feel the bar by studying to a life to win ¿Qué coño? Oye, yo lo que quiero es jugar otra vez Bueno, chicos Lo que he hecho ha sido bajar con el game mode Como bien estáis viendo a la izquierda Este juego ha sido actualizado Porque me había parecido un poquito corte Y digo, hombre, me gustaría matar a más gente No, matar un poquito más Aunque la cantidad de zombies que estáis viendo Es bastante inhumana Y yo no sé cómo alguien puede mantenerse vivo aquí Por Dios Pero si son 50.000 Y aunque tengas... Yo qué sé Necesitamos TNT aquí o algo Para pararlos Eso es imposible No se mueren además Dios, 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 Dios ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, le dan, no, le dan Dios, ¿qué es esto? Madre mía, no se puede No se puede Por Dios, bendito Madre mía ¿Pero quién ha creado esta cosa? Es imposible Aparte que el mapa es cerrado Tío, ya podía irme de lado a lado o algo, ¿no? Pasar de un lado a otro A ver si... Voy a bajar por última vez A ver si puedo pasarme al otro lado Aunque sea No lo creo Aunque se pueda Pero ¿por qué hay un arcoíris ahí? Último intento que le doy A ver si consigo mantenerme con vida un poco más Porque me está siendo bastante horrible el tema Y ahora solo tengo el arco ¡Uy, Dios, 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 Dios! Es el enano Es el enano que mira Va persiguiendo al otro hombre ¡Fukuano! Madre mía, pero por Dios Es que... ¡Uy, Dios! Dios, no se puede No se puede No se puede Es imposible Es imposible Imposible misión ¡Dios! Madre mía, yo creo que esto está hasta rayado, ¿eh? No hay manera de aguantar las rondas, tío Es imposible Pero bueno, chicos Espero que no os haya gustado Dejaré en la descripción el mapa Para que lo juguéis Porque esto es bastante imposible Me parten la boca No me da tiempo ni a hacer nada Pero bueno, es lo que votéis el vídeo Que nos vemos ¡Un abrazo muy grande! Y hasta la siguiente ¡Fukuano!